Senadores del PAN y del Partido Verde Ecologista de México también se pronunciaron al respecto. Si no están de acuerdo con la resolución de esta jueza, es promover un recurso de apelación, no amenazar a la jueza, lo cual es absolutamente indebido, uno, y dos, simplemente decir que no van a acatar, que comprendan que en una democracia, cuando una sentencia dice algo con lo que no estamos de acuerdo, lo que hay que hacer es apelar la sentencia, no simplemente desacatar. Lo que queremos es que quede claro que las decisiones del poder legislativo tienen que cumplirse, y aunque no estamos renunciando a que puedan ser revisadas, sí es importante que cuando se trate de reformas constitucionales que pretenden incidir sobre otro poder, no haya posibilidad de que ese poder sea el que resuelva sobre su mismo cambio.